Se le falta investigar el agujero, y luego al punto de control otra vez. Así que abrimos esto. Se matan entre ellos, muy bien, no me molesta. Esto de rodar a través de esto me recuerda mucho al Dark Souls, la verdad. Aquí arriba hay uno, y aquí se va para abajo, vale. Ahora me deja algo. Esta se abre con la puerta, vale. Vale, con la llave, no con la puerta, joder. Vale, aquí tenemos otro cofre. Vamos a ver qué nos da este cofre. Eh, ligero, no me interesa. Vale, pues vamos para abajo. Aquí nos encontramos. No, no te cures, cabrón. Ahí estamos, bien, bien, bien. Oh, me ha dejado algo también. Una runa, ¿dónde está el perro? Oh, aquí hay otra cosa. Ah, el perro, ¿le mato sin querer? Bueno, vale, no pasa nada. Coño, ¿esto sigue por aquí? Vale, esto está abierto. Vale, esto está abierto. Vale, esto está abierto. Oh, qué susto, que es la roca. Creía que era otro. ¿Esto dónde...? Vale, ¿esto me lleva a donde antes he estado? Puede ser. Y esta puerta de aquí... Parece que sí. Bueno, pues seguimos por aquí de momento. Aquí no hay nada. Aquí en medio... Tampoco... Ya no me acuerdo ni de dónde he venido. Pero... Ahí está. Ahí está. Está cerrado. Pero creo que tengo que entrar allí igualmente al final. He bajado por aquí, ¿y yo? Sí, parece que sí. Es decir, que esto básicamente me ha vuelto a llevar... al mismo sitio donde estaba antes. ¿Ves? Ahí, ¿por dónde he venido? Ahora me he perdido. ¿Aquí? ¿Ves? Ahora estoy aquí otra vez. No, es aquí donde quería ir. Pero bueno, venga, estoy y aprovecho un momento. Vale. ¿Esto significa que han vuelto estos? No. Vale. Pues entonces vamos a seguir un momento. Vamos a ver. Ah, aquí me había olvidado de coger este. Me queda bajar por allí, pero primero iré un momento aquí. Vale. Joder, no sé, esto es muy grande. No sé por dónde ir, la verdad. Uy, ¿aquí hay una entrada? No. Aquí... Hay una puerta, pero creo que esta va a estar cerrada. Sí. Por aquí no se puede. Esto es un punto de control que está destrozado. Es decir, tengo que terminar esta zona. Esto está cerrado también. Pero por aquí... No, por aquí tampoco se puede ir. Vale. Entonces... Siguiendo esta teoría... Y sin haber otro camino... Vamos a ver si aquí en el portal este se puede hacer algo. No. Aquí no puedo hacer nada aún. Pues tendré que ir. Ah, no. Este portal está cerrado. Pues supongo que no me queda más remedio que ir por el camino que hay aquí. Por aquí exactamente. No me quedará más remedio. No. Exacto. Esto va a venir por ahí abajo. Uy. Ah, vale. Hay otro bicho de esos. No, no quiero blast. Quiero el proyectil. No me queda más. No me queda más. Bueno, pues... Vamos. Sí, sí. Un par de hechizos y de la mierda. Ahora hay un camino aquí. Oh, un punto de control. Genial. Genial. Y aquí sigue el camino. Uy. Aquí hay un agujero. No me gusta. No me gusta cuando hay agujeros. En general vamos a probar parte de fuera primero. No, ya sé que nos dejemos un cofre o algo así. Aunque creo que esto es bastante más grande que solo un cofre. No, no quería esto. No, no quería esto. Vale, este. ¿Qué hay otro? Ah, este era uno de los grandes estos que bailaban y que me tocaban mucho los huevos. Bueno, vamos a no seleccionar el momento. Y ahí por aquí. A ver qué hay aquí. Esto es enorme, por dios. Ay, no sé por dónde quiero ir. Ahí arriba. De momento. ¿Se puede subir? Sí. El ratón ahora deja de responderme, oye. No me gusta esto. Bueno, tengo que saber. Ahí me gusta, sí. Oh. No me esperaba este. No, este tampoco. Vale. Sus, tú por dios. Vale. Ahí hay otro camino, y hay otro camino. Ay por dios. Ahí hay otra cosa. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah bueno, aquí solo hay esto. Aquí no hay nada más. Vamos a ver al otro lado. A ver, entonces tampoco es que sea tan mundo abierto. No, por aquí mejor no. Ah, un cofre. Genial. Cofres que gimen. Uh. Armadura nueva. Tiene una defensa esta. Es que soy clérigo. No debería ir con. No debería ir con. Pesada. Pero es que con el peso puedo, así que. ¿Por qué no? Es más defensa para mí. Creo que había un arma también, ¿no? Esta. No, esta ya la tenía. Esta. Es nueva. Pero es un. Un ancho grande y son muy lentas y no me gustan. Así que nada. Seguimos por aquí. Y volvemos. Vamos a ir por arriba. Ah, estos fuegos no sé qué son, pero bueno. Que hay dos caminos. Solo no. No menos. Uy, hay muchos. Venga, ven. Bien, me gustan. Es lo que me gusta el bastón, que hace daño más de un. Objetivo a la vez. Cogemos todo lo que nos dan. Vamos a conseguir primero aquí, a ver si hay algo. Ahí. Lo sabía. It took hundreds of years for me to make it. It took minutes for the road to take it away. My crystal of travels. My biggest treasure and biggest loss. It grew so powerful. Creo que pasaría incluso el escudo. Aquí no. A ver, aquí arriba voy a matar yo a este. A ver. A ver. Queda uno aquí. No, 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 no. Vamos. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. Tiranja. Oh, hay otro cofre. Genial. Me encanta el gemido que hace los ojos. Por si soy. Parece que estás despertando a un... A un gigante o algo. Mira, este nos ha dado algo más. No, este no. Este. Pero es más débil. Bueno. Menos peso. A este. Menos defensa. No me interesa. Aquí. Nada, nada, nada. Y aquí. Este. Nada. Ya me he quedado con el que tengo. Aquí. Tengo que coger este. Vale. Oh, bien. Genial. ¡Pam! ¡Pam! Tú ven si quieres. Estoy fallando y todo. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Venga, ven. Venga, ven. Mira. Lo menos con este escudo puedo defender el ataque este alto que hace. Que antes no podía. Pero bueno. Este está muerto, vale. Vale. Ah, me queda subir por aquí. Pero también me queda la cueva. Ah, no sé qué hacer. Pero bueno. Es que lo haré un momento a ver qué hay. Y dependiendo de dónde llegue, vuelvo a la cueva un momento. Que no será esto, ¿no? No. Uh, aquí también hay un pasillo. Joder. Esto ha servido por muchos sitios. Aquí, supongo que está cerrado. Sí. ¿Puedo usarla? Bien. ¡Oh! ¿Puedo abrir esta puerta? Fuera. ¡Quita de mi camino! Muy bien. Esto es muy grande, por Dios. Y aquí hay otro de estos. Buah. Tengo que pensar bien por dónde quiero ir. Joder. Ahí hay otro. Vamos a ver el momento que había aquí. Antes de seguir para adelante. No hay nada. Ahí. Joder. ¿En serio? ¿Esconden esto aquí? Estas piedras también se vuelven muy molestas, la verdad. En este lado tampoco hay nada, ¿vale? Entonces... Podemos ir por aquí. O... Puedo ir por el túnel. Está allí. Supongo que ahora mismo lo mejor sería que explore el momento del túnel. Uy, no quiero caérmelo ahora. Uy, tengo que correr. Venga, muerde. Perfecto. Y se cayó. En este túnel supongo que sólo habrá objetos. No me gusta esto de poder caerme. Aquí. Aquí seguimos. Ah, vale. Ahí también hay un camino. Hay un camino. No. No. Muere. Vale, aquí hay un cofre. Sí, sí. Tú gime, todo lo que quieras. Ah. Uh, un bastón, un bastón. Un bastón. Un bastón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Pobre 100, energía 150 Ah, me sube la energía Bueno, usa menos energía, por decirlo así Pero no, me gusta el mío Me gusta el mío A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí nada Aquí nada Ah, en general por aquí nada, vale Solo hay una caída Pues creo que no queremos caernos Ah, no, podemos ir Vale Pero esta puerta está cerrada Y aquí no hay otro camino, ¿no? Vale Ese salto no se puede hacer Pues nada, vale, aquí no hay nada Me queda el otro lado de la cueva Este de aquí Oh No me gusta esto, aparte que no se ve nada R, abrir Como me gusta este juego, que el inventario es infinito Da igual lo que recojas No pasa nada Griffin Los pies Es peor que la mía Y este también Así ya, nada Nos quedamos con este No Lo sabía Lo sabía Sabía que me iba a pasar Sabía que me iba a pasar Foder Pero bueno Justo en la salida ¿Hola? ¿O hasta allí? No, ¿dónde está? ¿Y dónde están mis cosas? ¿Y dónde han quedado mis cosas? Ah, vale 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 Y otra vez Ay, por Dios En serio No puedo ser tan inútil Y ahora han vuelto los enemigos Y todo Foder Bueno Pues venga Vamos a probarlo otra vez Y ahora Iré así Uff Qué suerte Ahí creo que me he caído otra vez Vale, vale, vale Uff Qué suerte Vale Guardamos Vámonos 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 Vámonos